Ella estaba con él por eso, bueno, no estar sola en la casa, pero él no hacía nada. Yo confié en él para que cuidara a mi mamá. Él me la mató. Y yo le llamaba ese mismo día. Ella estaba llamando a mi mamá, la cogía el teléfono. Y ella le escribía en el teléfono y ella veía toda la conversación que dónde está mi mamá. Y ella estaba mojita. Y mi mamá estaba muerta, ella lo sentía, que ella lo estaba. Y ella discutían todas las noches, por cosa de él, porque ella no salía de la casa. Ella siempre vivía en la casa, 24, 7 metía en la casa. Quien andaba en la calle era él siempre. Me dicen que cuando encontré en el cueco, había un viaje fundado de droga en el piso. Que yo sé que eso no era de ella, era de él. ¿A qué se dedicaba él? A nada, un parásito de la sociedad. Él está alegando, él está alegando que yo vine en una noticia. Dije que es lo que se estaba definiendo porque yo quería matar una mujer, una mujer, oiga, que lo que viviera enferma día por día, acostada en una cama, viendo novelas. Lo que ustedes quieren con la visita aquí, pues ya él está detenido. Queramos que se haga justicia, que no lo suelten, queramos justicia, porque no fue un perro. Fue nuestra mamá y nos duele. La enterramos ahora mismo y ahí está ahí. Violenta, pero el violento era él. Ella volvía a caer porque como ella no salía de la casa, él hacía la diligencia. Pero queramos justicia, queramos justicia, queramos justicia, queramos justicia.